buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri fast nuestro canal de refrigeración en este vídeo vamos a ver cómo se destapaban motocompresores en los años 80 90 y lo que va del 2000 al 2010 que son muy similares así que vamos a explicar cómo se hacían y posteriormente en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se destapa este motocompresor y este otro de los años 80 en este caso vamos a ver las especificaciones técnicas para que vayamos aprendiendo un poco más aquí tenemos que este es el año 1989 y está descompresionado vamos a destaparlo para ver si lo podemos recuperar aunque lo veo bastante difícil porque ya tiene más de 30 años es posible que tenga más o menos esos 30 años de funcionamiento y sea imposible recuperarlo pero mientras no lo destapemos no lo vamos a averiguar acá tenemos la fecha de fabricación dice que el 06 del 89 usa 115 voltios de corriente alterna en una frecuencia de 60 hertz aquí dice su marca así se escribe tecunce h al final este número de serie y este es el código que nos indica que es de un cuarto en baja ae 1380 a ese este es su amperaje de arranque el era que es 36 fabricado en brasil este moto compresor no indica qué tipo de gas refrigerante utiliza porque en esa época solamente era el r12 con aceite capela o aceite mineral acá tenemos también uno del año 97 que estaba en buen estado ya le hicimos la prueba de compresión pasa todas las pruebas está solo de reinstalarlo cambiándole su aceite nuevo antes por supuesto acá tenemos la marca en braco pw 4.5 que significa un octavo de hp acá tenemos el tipo de refrigerante que utiliza r12 hoy en día pues hay una mezcla de dos mezclas que lo podemos poner o si lo queremos dejar con la reciente de 34 a solamente cambiamos su aceite trabaja en 115 voltios de corriente alterna con una frecuencia de 60 hertz este lo podemos poner en una neverita de 9 pies cúbicos o de 8 pies cúbicos perfectamente bien el primero que es el tecunce de un cuarto en baja venía originalmente instalado en ese equipo este cajón de refrigerante que vemos acá este es el gabinete original de fábrica que traía este motocompresor marca tecunce ae 1380 s de un cuarto en baja ahí venía original este cajón o este gabinete tiene fecha de fabricación del año 1988 así que nos acabamos de hallar pues prácticamente un tesoro para los que nos gusta la refrigeración porque vamos a destapar lo vamos a examinar y si es posible lo vamos a reparar porque estos eran los motocompresores que yo reparaba en los años 80 así que estamos en familia con estos motocompresores igual para este este era de los que yo reparaba también antes en los años 80 y 90 hoy en día tenemos pues motocompresores más modernos como este marca panasonic que es max max uchita este según sus especificaciones es de un tercio esta es la marca este es el modelo y aquí nos indica el 12 que es un tercio en baja trabaja con R134A en 115 voltios con 60 hertz o 100 voltios con 50 hertz esa es la frecuencia fue fabricado en singapur tiene un LRA de 12.6 y es monofásico es decir que es de una fase aquí tenemos el otro motocompresor no tiene la marca tecunce porque ya los más modernos solamente ponen este indio esta representación de un indio porque así se llamaba este este indio tecunce entonces ya no ponen marca solamente ponen el logotipo del indio ya sabemos los que trabajamos en refrigeración que cuando miramos ese indio un motocompresor estamos hablando de un compresor marca tecunce este motocompresor está trabado un técnico lo descartó nosotros lo vamos a destapar para ver si es que está trancado nada más y lo podemos recuperar o a la misma vez examinarlo estudiarlo y ver cuál fue la falla que realmente lo perjudico si lo podemos recuperar lo vamos a reinstalar en un refrigerador y si no pues por lo menos lo vamos a aprender a abrir y lo vamos a examinar cómo es por dentro porque hay su diferencia obviamente en cada uno de estos motocompresores sea por el año la marca o el modelo son diferentes pero igual en funcionamiento así que es todo de mi parte muchas gracias por su tiempo no olviden suscribirse los que no se han suscrito bienvenidos a la vieja escuela como siempre les digo estamos aprendiendo a la antigua y los invito a ver el siguiente vídeo donde vamos a destapar el motocompresor tecunce que tiene el logotipo del indio aquí tenemos el modelo había olvidado decirles es un th g 13 52 y d s esa es lo que es el modelo lo que nos indica que es casi de un quinto hp en la marca tecunce el 13 60 es un quinto cuando hablamos de 13 52 es un poquito menos de un quinto o es un quinto liviano como les también se le puede decir a este tipo de motocompresor trabaja con r 134 a en 115 a 127 voltios con una frecuencia de 60 hertz y un amperaje de arranque de 18 amperios aquí miramos las especificaciones del fabricante amperaje de rotor trabajado l r a 18 amperios así que bueno pues aquí los dejo hasta aquí muchas gracias por su tiempo no olviden suscribirse ver el siguiente vídeo darle like y continuamos en la vieja escuela aprendiendo a la antigua como yo aprendí para que ustedes los que se están iniciando o ya están iniciados fortalezcan su conocimiento y podamos resolver problemas de todo tipo en refrigeración a la misma vez los invito a destapar motocompresores en mal estado que aunque no lo reparen pero por lo menos ustedes van a dominar como funciona un motocompresor y no se van a dedicar simplemente a quitar o a cambiar piezas muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo será hasta la próxima bye bye com y y y y y y